El representante de la Cámara Electo, Germán Rosanis, viene realizando un recorrido por los diferentes municipios con el fin de organizar su trabajo ante el Congreso de la República. Ya se reunió con los demás representantes y senador electo por el Departamento de Arauca. También anunció que después de Semana Santa se definirá qué candidato presidencial apoyaría al Partido Liberal colombiano. El representante de la Cámara Electo por el Departamento de Arauca, Germán Rosanis, viene realizando unos recorridos por los diferentes municipios de esta región del país. También se espera definición del candidato presidencial que apoyará el liberalismo. Hemos desarrollado ya dos actividades de agradecimiento aquí en el municipio de Arauca y la segunda tuvo que ver en el municipio de Arauca, también reuniendo con nuestros equipos de trabajo y también consultando a la gente sobre las actividades que debemos desarrollar en el Congreso de la República. Este fin de semana vamos a estar el día de mañana en el municipio de Fortul. Estaremos el sábado en el municipio de Saravena y el domingo en el municipio de Tame. Allí compartiremos con cada una de esas personas que nos ayudaron en la campaña, dándole las gracias y también hablando sobre las expectativas que se tienen con respecto a las elecciones presidenciales. Hablando, dialogando y escuchando lo que los ciudadanos nos están diciendo en razón a que en los próximos días el Partido Liberal tiene que fijar una postura con respecto a la escogencia del candidato a la presidencia que va a apoyar el Partido Liberal. Germán Rosanis, representante de la Cámara Electo, se ha reunido con los demás congresistas de esta región del país para tratar temas de la región. Hemos hecho un compromiso con cada uno de ellos, con la representante Karen Manrique y la representante Lina Garrido y con el senador electo José Vicente Carreño. La idea es que hagamos un equipo grande en el Congreso de la República que le permita la gestión de alguna serie de recursos que beneficien al Departamento de Arauca y también alguna iniciativa de carácter legislativo, que busquen y redunden sobre todo el bienestar de nuestro departamento. Hemos tenido reuniones aisladas, cada uno de ellos por aparte, también hemos tenido reuniones colectivas. El día de ayer tuvimos una pequeña reunión con Karen y con Lina, a la cual nos propusimos en los próximos días avanzar en lo concerniente que cada uno se ubique en las comisiones respectivas en las que debemos estar, en la búsqueda de que ojalá pudiéramos estar cada uno de los representantes en comisiones distintas para poder, con cada uno de los temas, enfocarlos hacia donde están discutiéndose y poder cada uno de ellos repartir esos temas en las comisiones respectivas en las que hemos quedado los araucanos. Yo creo que es un ejercicio importante, yo creo que aquí el interés que nos está moviendo es el trabajo en equipo, el trabajo colectivo. Yo creo que hay una buena disposición por parte de cada uno de los elegidos en estos momentos y creo que ese es el mensaje que la ciudadanía está esperando, Carlos. Yo creo que ese mensaje de odio, de resentimiento que se está generando en los últimos días, de la mala atmósfera de aquellos que perdieron, yo creo que tiene que superarse. Yo creo que Arauca ya eligió popularmente a través del proceso del voto, del voto popular, pues yo creo que lo más conveniente es que nos vengamos a trabar. Yo he tenido la oportunidad de convocar a Estela Cuenza y de convocar también a Joaquín Marchena, que son miembros del Partido Liberal, para que empecemos a trabajar y esa es una tarea que vamos a estar ahí, están las puertas abiertas para que hagamos este ejercicio tan importante de consolidación y de unidad por el Departamento de Arauca. El líder político aseguró que se reunieron con el máximo dirigente del Partido Liberal colombiano, César Gaviria, para tomar una decisión. El día martes sostuvimos una reunión con el presidente Gaviria y los demás congresistas que salieron electos y hemos dicho que no debemos pasar sino no más de 15 días para que el Partido Liberal fije una postura donde le diga al país cuál va a ser el candidato que vamos a aliarnos, siempre y cuando lo que se dijo allí es que se respeten algunas líneas muy preocupantes para el Partido Liberal, todas como la que tiene que ver con la reelección, todas como la que tiene que ver con el control del Banco de la República, con la que tiene que ver con el servicio del control de las fuerzas militares del país, otras que tienen que ver como muy importante con los temas de salud, con el tema del régimen pensional. Yo creo que aquí nos debe preocupar algunas líneas muy delgadas también como la línea de frontera, que esa la expusimos nosotros ahí en el equipo de trabajo para que nos digan cuál va a ser la postura que va a tener el Partido Liberal frente a la línea de frontera, especialmente con lo que tiene que ver con el departamento de La Guajira, del Bichada, del Norte Santander y Arauca, que son los temas que a nosotros nos viene preocupando. Pero dijimos que no más de 15 días para que fijemos una postura y el partido pueda de una u otra manera hacer ese ejercicio con cada uno de los directorios, con cada uno de sus militantes y de una u otra manera podamos representar en votación al candidato que decidamos apoyar. El Partido Liberal colombiano decidirá después de Semana Santa cuál sería el candidato presidencial que apoyarían para las próximas elecciones.